Muy buenos días a todos los gladiadores, ¿cómo están? Esta mañana de miércoles 23, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Tenemos ya a un compañero de la casa, César Castro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar de vuelta. Qué bien, qué bien. ¿Cómo estuvieron las fiestas? Muchas, con cuatro niños, cuatro hijos. Bonitas, bonitas. Son siempre fiestas locas. Un poquito caótico, pero lindo. Exacto. Con alma. Sí, pero bueno. Tenemos una invitada increíble hoy día. Una gurú. Una gurú. Preséntala, César, preséntala tú. Una gurú de mindfulness. Ahí voy a, obviamente que ella después comparta más lo que hace, pero Stephanie Abovich, que es una gran amiga también, la conozco hace tiempo, y que hoy está haciendo algo muy, muy interesante. Una tremenda propuesta, súper interesante. Una tremenda propuesta que creo que ella va a ser la persona más ad hoc para explicar. Muy buenos días, Estefanía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Caro? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. No, feliz, feliz. Estefanía, cuéntanos un poco acerca de tu propuesta. Mira, yo empecé a trabajar este año con Mindful Eating, ¿ya? Mindful Eating es, en el fondo, es comer atento. Y nace esto porque me leí un libro, así como cosas de la vida sin querer, me topé con un libro que se llama Comer Atento, de la Young Chosen Vice. Y ahí entré en todo este camino de Mindfulness y cómo el Mindfulness llevado a la alimentación podía ser una súper herramienta para acompañar a miles de personas y también para mí misma, como en este camino de sanar nuestra relación con la comida. De entender por qué comemos, también del tema mucho del cuerpo, de las emociones, como de, al final, de ver al ser humano de una forma mucho más holística y entender cómo influye todo en nuestras decisiones de alimentación y de vida. Y en ese camino he estado este año. Tremendo camino, no es menor. Contémosle un poco a la gente acerca de la conciencia plena, del Mindfulness. Sí, el Mindfulness en sí tiene que ver con prestar atención plena en el momento presente, con amabilidad y sin juicio. Entonces, lo que es interesante del Mindfulness es que nos va enseñando y guiando como un camino donde lo principal es salir del piloto automático. Y una forma clave de salir del piloto automático es deliberadamente centrar la atención, por ejemplo, en la respiración. En la respiración, en notar cuál es mi experiencia en este momento, en mis emociones, en ubicar las emociones en el cuerpo, cómo se siente esto. Y en el fondo no voy negando nada, simplemente voy haciéndole un espacio. Voy aceptando y reconociendo que está ahí. Entonces, como para hacerte un ejemplo así súper concreto, hoy día este es mi primer programa de la vida de la radio que me invitan. Así que súper feliz. ¡Qué maravilla! Que sea mucho, mucho más. Soy como una virgen de radio. Entonces, no sé, pues la mañana yo me despierto y digo, chuta, ¿sabes qué? Parece que siento que estoy nerviosa, ¿ya? Porque voy a hacer algo nuevo. Mi hijo dice, estoy nervioso. Nervioso. Estoy nervioso, mami. Entonces, bueno, estoy nerviosa. ¿Qué es lo que hubiese hecho antes de todo este camino de Mindfulness normalmente? Es luchar contra ese nerviosismo, decir, no, no, estoy nerviosa, no estoy nerviosa. Y se me tiene que pasar y empiezo a hacer estrategias para no estar nerviosa. Y lo único que eso hace, en el fondo, es agravar tu misma emoción. Entonces, hoy día, en ese caso, yo digo, ya, estoy nerviosa, listo. Entonces, exploro con curiosidad esta emoción. ¿Cómo se siente esto de estar nerviosa? Como, ah, chuta, ¿sabes qué? Lo siento acá, como en la guata. Y lo observo y le hago un espacio. Y respiro y sigo desde ahí. Y no lo enjuicio. No lo enjuicio. Entonces, el mirar sin juicio es un concepto que al principio puede parecer difícil, pero es súper interesante cuando se va viviendo. Que la experiencia como es. Como eso. Contémosle, César, un poquito a la gente que este tema del Mindfulness, Estefanía, viene desde la meditación. Y hoy está súper en boga el tema del Mindfulness, pero la meditación no es nada más, porque, bueno, cuando yo me acerqué también a la meditación, yo decía, Dios, ¿cómo te acercas a algo tan profundo y holístico y trascendental? Y finalmente, bueno, tuve la posibilidad de acercarme a este mundo porque fui a meditar a la calle Crédito. Hay un centro budista. Después de haber pasado por una terapia de Mindfulness, fue un poco al revés. Y nada, pues te doy cuenta que simplemente es tener como la voluntad de entregarse a la contemplación. Y la contemplación es eso. Es quizás cerrar los ojos y, por ejemplo, contemplar tu respiración. Entonces, nada, pues me embalé a raíz de una crisis y un dolor grande que tuve en la vida, que no bien alcanzó en este minuto entrar ahí, pero para como aliviar un poco la angustia que tenía. Y nada, pues me sentaba a meditar y empecé a leer y qué sé yo, a embalar. Y se me venían, obviamente, no sé, distintos tipos de pensamiento, desde un pato amarillo con un flotador hasta cualquier cosa, tengo que hacer esto, no sé qué. Entonces yo decía, no, sale pensamiento, sale de aquí. Y no es eso. El pensamiento tenéis que aceptarlo, contemplarlo y dejar que se vaya. Y desde ahí se volvió mucho más amable y desde ahí entendí al fin, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Ah, esto es. ¿Cómo era esto de meditar? Y a medida que uno lo va practicando, esto se va haciendo más fácil y más amable para uno. Y finalmente, si uno, si uno, si uno, si uno, si uno tiene la posibilidad de hacerlo en las mañanitas tempranito, queda como enfocado, como alineado. Es como ducharse cada mañana. Es buenísimo la posibilidad de meditar. César, yo no sé si tú has entrado en este mundo de la meditación. Sí, desde la meditación tanto, yo por mucho tiempo fui bien religioso y hacíamos harto temas de oración, que uno tiende a asociar también a veces las cosas de meditación como con el orar, con conectarse con algo superior. Y no sé si lo hago correctamente o no hoy, pero lo que sí trato es de tomarme etapas del día cuando también a veces ando muy ansioso. O uno, el día a día del emprendedor es caótico, movido. Como que hay momentos que uno trata de parar nomás. Y justamente esto sin enjuiciar nomás, tratar de entender el sentir, lo que te está pasando. Por un tema yo creo de madurez, nomás de mía en este último tiempo, es como que he tratado de hacer mucho más eso. De parar en momentos donde una vez se anda muy agitado y tratar de entender, entender lo que te está pasando, sin necesariamente emitir ningún tipo de juicio. Ahora, no sé si eso es meditación o no, pero a mí me ha servido mucho y ya el entender como lo que me está sucediendo me da cierto nivel de tranquilidad y desde ahí el tema de la respiración, que si eso lo he trabajado un poco, me ha ayudado a bajar un poco las revoluciones y desde ahí poder empezar a ver nuevas perspectivas. Es súper fácil enajenarse en el día a día y me hace mucho sentido lo que dices tú, en el fondo como detenerse, bajarse del carro, del súper carro, de la capa y contemplar un poco, tomar conciencia, tomar conciencia de uno mismo para partir, que no es tan fácil. Y desde ahí, claro, como que podí incluso enfrentar y tomar las decisiones desde otro lugar. Sí, a mí me ha pasado mucho como ando tan pegado con este tema de las historias, que hoy ando a veces por la calle y ando mucho más como reflexionando y pensando y observando cosas que antes no veía, porque sí me he dado cuenta que en pequeños detalles uno puede sacar grandes historias. El otro día que, no sé, iba caminando, creo que incluso subí algo a Instagram donde había una banca al medio de la calle en Providencia y era una banca bien linda y en un momento yo paré y empecé a mirar la banca y gente pasaba y pasaba y pasaba y decías, ¿cómo es algo tan distinto? Porque era una banca distinta que estaba al medio de la calle, la gente no se daba cuenta que había algo ahí. Y porque, claro, las personas están ya en su mundo, están pensando dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, pero ese solo hecho de detenerme... Y después, más encima, la banca pertenecía a un... como a estos carritos. Había una persona con un carrito y entré y me puse a hablar con ellos y desde ahí saqué una historia de un emprendedor. Pero todo eso se gatilló, se detonó por una banca que estaba al medio de la calle que si yo no anduviera en un modo así más de tensión y de observación, nunca me hubiera dado cuenta y se me hubiera pasado por al lado una historia que esa historia a mí me sirve mucho para poder compartir quizás con otro, una historia que pueda inspirar a otro emprendedor de lo que está haciendo otro emprendedor y nunca lo hubiera visto si es que siguiera en ese modo de estar nomás pensando qué tengo que hacer, dónde tengo que ir, qué me falta, claro. Y que poco uno está en el presente, en el momento, porque uno está más pensando en lo que tiene que hacer, en lo que va a ser, en la meta. No hay conciencia plena. Generalmente, claro, uno está proyectado, va, no sé, dobras más allá que lo que tengo que hacer después y no sé qué y tengo que responder con él. Y a veces muchos de esos pensamientos ni siquiera son reales. Y eso es lo que muchas veces también nos genera como ansiedad hacia el futuro. Tenemos pensamientos de cosas que pensamos que podrían pasar y que no necesariamente va a ser así. Sobre todo pensamientos a veces negativos, miedos que tenemos, que proyectamos como durante el día. Entonces, es interesante porque eso también influye en nuestro nivel de estrés, en el aumento de cortisol. Entonces, todo tiene que ver en el cómo también nosotros como proyectamos esto hacia afuera o lo vivimos hacia adentro. Y también me pasa algo con lo que decías tú, César, el tema de pasar un poco por la vida, por cosas que en el fondo uno normaliza. Yo tengo una gran amiga que hoy por hoy vive en Magallanes, es una tremenda mujer muy valiente, y estudiamos periodismo hace muchos años atrás. y la Jesu tenía, tiene al día de hoy una forma de ser muy bonita que rompe en el fondo con este tipo de normalización de la sociedad. Entonces, por ejemplo, ella se devolvía en vez de la micro, se devolvía en bicicleta a la casa y éramos relativamente vecinas, y yo era más floja y me iba en micro. Y me empecé a ir en bicicleta con la Jesu. Y ella me dice, acompáñame aquí al OK Market en Colón, como llegando frente al Cántara. Y la acompaño, y había una señora que yo había visto toda mi vida, o sea, muchos años de mi vida, que hacía su vida ahí. Era una señora que no tenía casa, alcohólica, y la Jesu le sabía el nombre, hablaba con ella, le llevaba cosas, y eso a mí me hizo tanto click, porque fue como, oye, yo a esta señora la he visto, y la he visto en el parque, y la he visto aquí, la he visto caminando, y lo he normalizado. Y nada, pues la Jesu, no era que siempre le llevara cosas, pero se detenía a conversar con ella, y nada, la señora tenía una tremenda historia, y fue tan impactante para mí, en el fondo que tú pasás de tanto, pasás de la esencia de lo que uno es, eminentemente un ser humano que no se conecta con otro, y tampoco, en algún minuto nos dejó de importar ese que estaba tirado en la calle. Y desde ahí también me hace mucho sentido esto de la conciencia plena, no solo de nosotros mismos, que ya es muy difícil, pero de la empatía con el otro, y de conectarse con el otro. Y desde ahí siento que es un súper tema esto, Estefanía. Y cuéntame un poco cómo lo llevamos a la comida, que también es súper esencial. Yo soy cocinera, soy chefcita también. Sí, lo vi, buenísimo. Y el tema de la comida, bueno, tiene una gran temática cultural, sobre todo para nosotros, para los occidentales, nosotros nos reunimos en torno a la comida, hay ritos en torno a la comida, nosotros expresamos amor, el tratamiento de las cosas que nosotros les damos, cómo se producen, cómo se generan, cómo criamos a nuestros animales, dice mucho de nosotros los occidentales. Y hago la diferencia, porque me parece importante. ¿Habla un poco de eso? Sí. Mira, lo que vamos trabajando, bueno, todo esto hay, el Mindful Eating, esta corriente se llama Mindful Eating Conscious Living, o sea, de comer atento y vivir consciente. Y ahí se describen de que en el fondo existen nueve tipos de hambre. Y que es interesante de entender y conocer, para después durante el día ir preguntándome, a ver, ya, tengo hambre, preguntarme, a ver, ¿pero quién está hambriento? Porque son distintas las razones que nos llevan a comer. Hay razones psicológicas, emocionales, toda la parte social, cultural, ¿no es cierto?, de reunirnos, de que asocio de que mi abuelita siempre me premió con galletas, o me regaloneaba con manjar, y después ahora que no está mi abuelita, yo tengo 40 años, chuta, tengo una cuestión con el manjar ahí, pero si no hago esa conexión, no soy consciente de por qué me está pasando esto. Lo que hablábamos el otro día, Estefanía, que yo te comentaba que mi mamá, mamá te amo, es seca, cocina súper rico, pero tiene un poco el tema de obligar a comer a la gente. Entonces, como que te da un, no es un platito, es un platote súper rico, y no sé, pues hasta el día de hoy, yo me acuerdo de mis compañeros, mis amigos, los que iban a la casa, los amigos de mi hermano, y hasta el día de hoy, qué sé yo, la familia, los nietos, los maridos, la señora, y mi mamá tiene eso de, ¿pero no quieres un poquito más? No, tía, gracias. Entonces, ¿pero cómo? Pero si yo te traigo, espérate, yo te traigo y pa. Entonces, también esto de obligar a la gente, que en el fondo es como, yo entiendo, es la forma que tiene de expresarnos, que nos ama. Claro, ella lo está haciendo desde el amor, ¿no? No porque quiere hacer algo malo para ti. Sí. Pero eso, ya que te tengan contra la espalda de pared y que, pucha, pero ya, tía, bueno, ya, porque ya, nosotros ya, pues mamá, cortala. Pero la otra gente, claro, es como que se siente obligada. Sí. Sí. Claro, ahí, ahí, yo siempre tengo, he trabajado con personas, mujeres que me dicen justamente eso mismo, como, es que mi familia es todo del prueba, prueba. No, prueba esto, no, prueba esto, no, prueba un poquito más, prueba un poquito más, es que no quiero. Entonces, y cuando le dicen no quiero, entonces sienten que la otra persona se siente y hay todo como, empieza todo un tema. Un tema con el rechazo. Claro. Y en el fondo ahí, yo creo que la invitación es a preguntarme, ¿cómo creo que podría yo poner límites sin herir a la otra persona? Entonces, desde el lenguaje, ¿no es cierto? Desde el lenguaje, como, ¿qué es lo que, ya, la próxima vez que mi mamá me diga, cómete esto, pero cómete, no, pero yo te lo hice a ti con tanto amor, lo hice solo para ti, si tú no te lo comes me va a dar pena. Entonces, preguntarme, a ver, ¿qué es lo que se me ocurre a mí, que podría ser yo, para poner un límite, pero sin herir a esta persona? Entonces, y ahí las respuestas son tan únicas como cada uno de nosotros, pero en el fondo hay un tema con lo social, hay un tema cultural, ¿no es cierto? Hay un tema también de, como heredado como de la humanidad. De repente aparecen temas con las personas que trabajo, de el miedo a pasar hambre, ¿ya? Entonces, hay personas que están comiendo todo el día, por ejemplo, o que en la cartera tienen 20 snacks, por si acaso, ¿ya? Por si me da hambre, o como voy a ir a esta entrevista de trabajo, voy a comer antes para que no me dé hambre. Está mucho eso en nuestro discurso, y eso también tiene una explicación como de mucho más antiguo. Nuestra, imagínate, generaciones antiguas, pasadas, pasadas, realmente sí tenían miedo a pasar hambre, porque ellos cazaban, recolectaban, mora, 10 kilómetros más allá. Cazadores, recolectores. Cazadores, recolectores. Entonces, desde esa época también hay cierta conciencia colectiva, que se va heredando como nuestro ADN, que existe hoy cierto miedo a pasar hambre, cuando en realidad podría ser un miedo más bien injustificado, porque tenemos, no sé, supermercado, mini market, o sea, si yo tengo hambre ahora y no tengo nada para comer, no me voy a morir, puedo ir y compro algo, ¿no es cierto? Pero de repente no está tan, no es como tan racional eso. Entonces, lo que nos lleva esto al final al miedo de pasar hambre, es que pocas veces entonces sentimos cómo se experimenta el hambre real. El hambre real es el hambre del estómago y el hambre celular. El hambre del estómago solamente tiene que ver con nivel de vacaciones, vacío y llenado de plenitud estomacal. Y el hambre celular... ¿Cuándo te duele el hambre un poquito? Claro, el hambre a nivel físico se experimenta como dolor de guata, temblores, fatiga, yo creo que todo lo hemos experimentado en algún momento de nuestra vida. Y aún así hay personas, y me acuerdo de una chiquilla, Pamela, que estábamos como en la séptima sesión de un programa de ocho semanas, que nosotros trabajamos, y me dice, ¿sabes lo que me di cuenta? Lo que me di cuenta como durante este trabajo, que yo nunca había sentido hambre de verdad. Entonces, que todas las veces que ella comía, era porque le tocaba comer, era porque el horario le decía que tenía que comer, pero... Había un condicionamiento. Un condicionamiento, y eso es todo desde la mente. Entonces, también se habla de que uno de los hambres como súper predominantes de nosotros, tiene que ver con la mente, que es todo esto de la información que tenemos, que nos proporcionan, que hay que comer cada tres horas, que tú te deberías tomar ocho vasos de agua al día. Todo esto es información, ¿no es cierto? Hay un bombardeo también de información desde afuera. Y muchas veces, esto, obviamente, hay profesionales de la salud que son excelentes, nutriólogos, nutricionistas, entonces, esto no es que sea un enfoque completamente contrario a ese, pero sí es un enfoque que promueve la no dieta, y promueve la alimentación mucho más intuitiva, de, entonces, no como a las nueve porque me toca comer a las nueve, como cuando tengo hambre de verdad, cuando miro para adentro y digo, chuta, mi estómago sí está medio vacío, o un cuarto lleno, y ahí voy decidiendo mucho más conscientemente, porque cuando solamente como desde la mente, de esta información, o me tomo la pastilla que César se tomó, porque César bajó de peso, y yo quiero bajar de peso como él, todo esto es de la mente, no hay ni una conexión conmigo, con lo que a mí me hace sentido, con mi cuerpo, y eso es lo que promueve, como el mindfulness llevaba a la alimentación, una conexión mucho más profunda, de entender cuándo tengo hambre, cuándo quiero comer, solamente porque vi algo que me pareció rico, ¿no es cierto? Imagínense un matrimonio, entonces me voy a un matrimonio, matrimonio uno come como chancho, y llega el postre, y el mesón de postre, a la mesón de postre normalmente, ya no tenemos hambre del estómago, pero se ve tan rico, ¿cierto? O el olor a pan, el olor a pan huele tan rico, uno automáticamente empieza a salivar, exacto, entonces, y todo eso a veces nos lleva como a comer y comer y comer, y el problema, o sea, el tema no es que comí pan porque huele rico, el tema no es eso, el tema es que cuando como pan porque huele rico, pero antes de eso ya me había comido otra cosa, una pizza, surgen sentimientos de angustia, de culpa, de frustración, y eso es lo que al final sí nos enferma de cierta forma, entonces, el Mindful Eating tampoco nunca te va a decir, oye, no, no te comas un chocolate porque el chocolate no es saludable, no, dice, cómete un chocolate rico en la cantidad adecuada y de la forma adecuada, gozando con plena conciencia de eso que estás haciendo, entonces probablemente no va a necesitar comerte la barra entera, te vas a poder comer un pedacito y la barra la vas a guardar para otro día, y está todo bien, en el fondo, no satanizamos los alimentos como buenos o malos, simplemente decimos que el alimento es alimento, hay alimentos que obviamente nutren nuestro cuerpo mucho mejor que otros, y en general esos alimentos son los que podemos explicar su origen, ¿cierto? Claro. Como si yo, no sé, pues veo el azúcar de coco, yo entiendo de dónde viene el azúcar de coco, y sé que lo sacan de acá, de esta parte de la palma. Claro, el cacao. Claro, el cacao, hay miles de alimentos, los frutos secos, o sea, entendemos de dónde vienen, pero si yo te digo, explícame cuál es el origen de un skito, o de una starburst. Amarillo crepúsculo, más nitratos, nitritos, y... Dicen que viene del arco iris, los skiros, por lo menos esos eran los comerciales en Gringolandia, venían del arco iris. Son como mágicos, entonces, y tampoco, y en el fondo esto no es para decir, no te comas un skito, si te encanta, en feliz, cómete uno, pero como con conciencia de que todo esto, de que mi cuerpo se nutre de lo que como, de lo que pienso, de la gente que me rodeo, hay como una nutrición emocional que es mucho más amplia. No es, si estoy entendiendo, el Mindful Eating no tiene que ver con una dieta. No, es una no dieta, de hecho. Perfecto. Estefanía, ella sube hartas cosas a Instagram, ¿no? Ella hoy usa mucho su Instagram para estar enseñando el tema, ella a veces hace esta cosa de hazme preguntas, ¿no? Que uno pone en Instagram y el otro día le preguntaba acerca del ayuno intermitente, porque yo ahora hace como dos o tres semanas empecé con hacer el tema de ayuno intermitente. Es súper bueno en ayunar. No sé a qué se refiere intermitente. Lo que pasa es que es periodos, entonces, por ejemplo, un ayuno intermitente regular es 16 horas sin comer y después las próximas 8 horas comes. ¿Pero comes normal? Porque, ponte tú, yo también he ayunado, pero el volver a comer después viene de la mano de, por ejemplo, no sé, puede hacerte un batido de espinacas con piñas. El ayuno intermitente no es una dieta tampoco, entonces después tú en la ventana de 8 horas que tienes para comer, la idea es comer... Normal. Comer normal. Si te sugieren, no sé, al principio quizás empezar con una sopita o algo, como igual pasaste 16 horas sin comer. Exacto, como para poder hacer lo más. Y durante el proceso de ayuno, igual uno puede consumir líquidos, agua, café, té, pero la idea es no consumir calorías, y obviamente menos cosas dulces o azúcar para no disparar la insulina. Y antes de empezar esto, yo empecé a estudiar harto el ayuno intermitente, y justo hablaban de que el ayunar es súper bueno para el cuerpo en términos de regeneración celular. Porque te resetea y también. Te resetea, uno se siente distinto en el estómago, porque al final, y ahí uno se va dando cuenta que muchas veces, por ejemplo, el tema del desayuno, no es comida en el desayuno, no porque tenías hambre, sino porque toda la vida te setearon con este discurso de que la comida más importante es el desayuno. Y leía acerca de esto y decía que incluso eso fue como un slogan más marquetero que hicieron en los años 80 para poder aumentar la venta de los cereales en Gringolandia. Y ahí desde ese momento que los pediatras y todos se unieron para decir la comida más importante es el desayuno, y todos creemos eso. O sea, yo me acuerdo cuando tú en el colegio, llegar apurado a tomar desayuno, el colacao, ¡qué asco! O sea, no sabéis la cantidad de retos y puteadas que me llegaron porque no había caso, yo no podía comer, yo siempre he sido buena para comer, pero, pero pucha, eso un poco desde la gana, ¿está? Y que te pongan así un tazón caliente, colacao en la mañana, ¡no! ¡no! Además que el cuerpo habla, porque el cuerpo tiene una sabiduría propia que de cierta forma igual le hemos ido como olvidando, o incluso a veces negando, con el paso del tiempo, pero cuando tu cuerpo te dice, no, esta cuestión no la quiero, es como que hay que confiar en esa intuición, ¿sabes? El cuerpo es sabio, y puede ser, claro, de repente los niños con el cilantro, que es mañoso con el cilantro, ya ahí, pero también el cuerpo habla a nivel celular, entonces de repente, no sé si le ha pasado que de repente decís, limón, ¡uh! necesito limón, necesito limón, necesito limón, ¡cocha lluvio! Ya, como pepinillo, no tengo idea, ya, eso es el cuerpo a nivel celular que te está pidiendo algún nutriente que tiene el limón. Va más allá del antojo. Va mucho más allá del antojo. El deseo de comer y el antojo es distinto, el antojo tiene una energía que es irrefrenable, y el antojo está completamente fuera de mí. Normalmente los antojos son con alimento, incorporan alimento, que no me nutren tanto, ¿ya? O sea, los antojos típicos que yo escucho, y que yo también tengo y he tenido, chocolate, papa frita, hamburguesa McDonald's, así, pero que a las cuatro de la mañana me levanto y voy a beber, ¿ya? Entonces esos son antojos, y de repente estos deseos de comer, tiene que ver más con el que tu cuerpo te pide algunos nutrientes, de repente, normalmente, a lo mejor nosotros no vamos a saber que lo que mi cuerpo me está pidiendo es clorofila, ¿ya? Pero lo que me dieron unas ganas irrefrenables, de comer es espinaca con limón. Claro. Entonces, intuitivamente hay que seguir esa intuición, como en los momentos, como que el cuerpo realmente lo necesita. Entonces, hay un tema de esta afanía también como de educación, ¿o no? Del cuerpo, o sea, no sé, yo pienso en el Tomás, en mi hijo. ¿Cuántos años tiene el Tomás? Seis años. Seis. Y Tomás, no sé, nunca ha sido muy bueno, ponte tú, para las cosas tan, como manufacturadas, o tan producidas de los alimentos, quizás porque en mi casa, no sé, no están tan a la mano. No sé, si tú le preguntás, y así como, no sé, ¿qué quiere tomar? Agua, automático, respuesta automática. Igual en la casa hago como harto jugo de fruta, pero ponte tú bebida, como que, no sé, porque de repente vamos como a algo familiar, y es como, este, pobre niñito, así como que, ¿por qué no toma bebida? Como que nunca compráis, así como, que avara, ¿cachai? Pero quizás porque a mí, en mi casa, no me dan bebida, ¿cachai? Quizás, claro, iba de la mano con un tema de, de, de economía, que los fines de semana, quizás había, pero, pero somos como de harta agua. Las galletas, y esas cosas, sí, como, como buen niño, pero, pero pide fruta, entonces, también quizás, parte de lo que tú dispones en tu casa, y les ofreces, es como se empiezan a setear, no, es que no coma, no es que no coma, va a los cumpleaños, y de repente me pide mamá un chocolatito, y, o me pide en el supermercado, hoy día, por ejemplo, anda con la onda de los chicles, es como, bueno, come chicles, pero es más como la novedad, pero, como que yo me doy cuenta que en el día a día, necesita, eh, no sé, por la fruta, o la nuececita, o, también hay un tema de educación ahí, sí, de todas maneras, hay un tema de educación de lo que está disponible al final en nuestras casas, y, y lo primero, primero, el ejemplo que ellos ven de nosotros, porque, sería distinto que yo les dijera, yo también tengo tres niños chiquititos, y es divertido, porque yo los voy a buscar por de todas al jardín, y siempre me preguntan, mami, ¿me trajiste algo guáquila, o algo saludable? ¿Algo guáquila? Algo guáquila, porque, qué exquisito, y me da pena, porque a veces, o sea, no me da pena, pero me da risa, porque a veces les llevo las dos cosas, ya, les llevo, pute tú, frutos secos, y al otro lado, una galleta, un pedazo de chocolate, entonces, yo les digo, come tú lo que tú quieras, como en el fondo, yo siempre les doy a elegir, ya, y me dicen, no, hoy día me voy a comer solo esto, o solo esto, a veces se lo comen los dos, al final, como que no importa, pero que ellos también te vean a ti, como mamá o papá, en el fondo, es como predicar y practicar, ¿no es cierto? Yo no les puedo decir, no, la bebida les hace mal, no tomen bebida, y yo tomame una bebida, y salud, claro, y tomame una bebida todos los días, con la Sprite, así, sí, entonces, es como lo que disponemos en nuestra casa, yo, yo no sé, pues yo veo que, por ejemplo, yo le digo, ya, ¿qué querés comer? porque mi mamá siempre, gasta ahí el premio de la comida, entonces, ¿qué querés comer? él me dice, mami, ¿lentejas? y siempre quiere comer lentejas, entonces, como ya, pero podemos comer garbanzos, también, hay más vida después de la vida, de las lentejas, podemos comer porotos, no, lentejas, mami, y le encantan las lentejas, ¿cachai? pero quizá, yo a su edad, hubiese dicho, no, yo quiero pollo asado con papas fritas, o pizza, ¿cachai? sí, pero le gustan las lentejas, le hace mucho sentido, y comemos muchas lentejas, hoy por hoy, es que ahí tú también, hay hecho como un trabajo, inconsciente también, de transmitir eso, entonces, también eso, es súper como importante, quizá, que, que, que lo contemos, que, claro, hay que también, un poco proponer, porque de repente, las mamás, o en las familias, como ya, pero, quizá como, para que, el almuerzo sea más grato, de repente, o que, no, no quiero comer, no me gusta, no sé qué, ya, no sé, le hice pollito, con puré, o le hacen algo diferente, o algo especial, pero tampoco, les dan como, la posibilidad, y la oportunidad, de probar, ¿sabes? Sí, sí, están como seteados, también, aquí, no, es que, sí, el tema, yo creo que con los niños, es súper importante, guiar en el fondo, pero también, sin prohibir, porque, o sea, la prohibición constante, también hace que, en algún minuto, digan, ah, la mamá, que se vaya, no sé a dónde, y entonces, pase todo lo contrario, a mí, por eso, como que siempre, tengo cuidado con la prohibición, independiente, en mi casa, yo no compro, ni chocolate, y las colaciones son súper, las cocinamos nosotros, o, compramos guilletitas de arroz, y en verdad, nunca ha sido tema, pero cuando ellos van a un cumpleaños, yo no les voy a prohibir, que coman, lo que sea, que haya en ese cumpleaños, comen lo que sea, que esté feliz, y se llevan la, la piñata, que la hacen durar, como eternamente, en la casa, las sorpresas, que se van acumulando, en un balde, así como que, algo que está todo dulce, pero de repente, vamos como, ya, pero sí, pues es importante que ellos vean, como que hay un mensaje en tu casa, y que hay algo que hace sentido, y también yo les trato de, o sea, tenemos, teníamos, porque ahora está muerto, pero teníamos un huertito, que lo dejé morir, perdón, y en ese huertito, también como acercarse a las plantas, y a la, a la naturaleza, y entender que ellos entiendan, que las cosas vienen desde la tierra, que no vienen de una planta, por eso es ahora, y esa es toda la diferencia, entonces, el amarillo de crepúsculo no es todo, no, no lo es todo, entonces, eso, hay también una pega que hacer con, como, una pega con sentido también, para nosotras, las familias, y las mamás, de transmitir eso a los niños. Me hace mucho sentido, que en el fondo, todo este tema, y los temas que hemos ido abordando también, en el programa, contigo César, en fin, tienen que ver mucho con educación, es como trascendental, o sea, si uno, lo piensa, muchas cosas, y muchos vicios, que nosotros tenemos, a nivel personal, y como sociedad, si pudiéramos, como, empezar a trabajarlos, y hacernos cargo, desde, la niñez, sería más fácil, sería más fácil. Hay un trabajo ahí, creo yo, de primero, como, tomar conciencia, de ciertas, ciertas creencias, experiencias, porque, es difícil, es difícil, incluso empezar a trabajar, o incorporar, un aprendizaje nuevo, si es que primero, no tomo conciencia, de que, quizás, lo que yo estoy creyendo, o lo que yo estoy haciendo, no es lo más adecuado, no más, si, 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 si toda la vida, yo he creído, que el desayuno, es la comida más importante, y el desayuno, es lo más importante, y hay que comer desayuno, si no me voy a morir, y tus cereales, azucarados, claro, y eso es, y, y nunca, me cuestiono, si realmente, es tan necesario, voy a seguir, con el desayuno, y voy a seguir, transmitiendo ese mensaje, cuando ustedes, están hablando ahora, de a veces, estos mensajes, que uno incorpora, desde los padres, recordé, que cuando era niño, y estábamos comiendo, habían ocasiones, que uno no quería, terminar toda la comida, porque uno estaba lleno, y mi papá me decía, y lo hacía en serio, no era en broma, decía, hijo, hay niños, que se morirían, por tener este plato de comida, que tú tienes, entonces, te decía sentir, acabo de darme cuenta, que hasta el día de hoy, uno lo hace, uno lo hace, y al final, generaba un grado de culpa, porque uno decía, pucha, si en verdad, voy a tener que comer todo, porque hay niños en África, que están muriendo, o darían su vida, por tener este plato, y uno se comía todo, pero por la culpa, de que, como, pucha, si no lo como, estoy siendo, súper mal agradecido, y hay niños, que se están muriendo de hambre, y yo tengo esto, pero, el papá quizás, no lo hacía con mala intención, obvio, los papás no lo hacen, con mala intención, pero también, él transmitió ese mensaje, porque probablemente, sus papás, también le transmitieron, el mismo mensaje, y así, sucesivamente, ¿cómo trabajamos la culpa, Estefanía, porque es un tremendo tema, relacionado con la comida? Sí, mira, aprovechando como la plataforma, de Instagram y todo, que yo lo uso harto, para realmente hacer preguntas, involucrar a la gente, y todo, y dar herramientas, una vez, hice como una pequeña encuesta, y, y puse, y al final, me respondieron, un 82%, de las personas, que respondieron a la encuesta, que fueron más de 150, respondieron, de que sienten culpa, después de comer, 82%, de hecho, traje como unos mini datos, que eran como de esa encuesta, buenísimo, el 82% siente culpa, después de comer, el mismo 82% cree, que será más feliz, cuando esté más flaco, igual eso yo lo encuentro, súper fuerte, el 70% ha hecho dieta, y vuelto a subir de peso, solo un 32% de las personas, sabe que le da a su cuerpo, lo que realmente necesita, y el otro 68%, está consciente de que no, de que no se lo da, un 60% se siente en rechazo, hacia su cuerpo, y solo la mitad, de estas personas, se quiere y se acepta, entonces, que desolador, que querés que te diga, lo encuentro terrible, pero mira, yo creo que, mirándolo, de como esto nos puede, yo creo que lo primero, es sacar a la conciencia, y reconocer y admitir, de que pucha, a lo mejor yo sí, yo sí soy de este 82%, que siente culpa, después de comer, porque de verdad, que hay muchas personas ahí, yo también he estado ahí, un montón de veces, ahora este camino, a mí me ha llevado mucho a sanar, pero yo he tenido grandes, grandes temas, con la comida, y con mi cuerpo también, y esto, esto es, en general, son muchas más mujeres, las que se acercan a esto, que hombres, pero también a los hombres, porque culturalmente, hay menos espacio para los hombres, para mostrarse vulnerables, y de repente, compartir, y comentar, y el tema del peso corporal, etcétera, pero, sí, un poco tabú para ellos, sí, porque, porque socialmente, ha sido como los hombres, son más machitos, y que, de chiquitito, y que juegan solo con auto, y que las mujeres, podemos hablar de nuestros sentimientos, pero los hombres, también tienen sentimientos, y emociones, claro, solo que, imagínate en un trabajo, se pone a llorar una mujer, es como, ay, la llorona, pobre, no importa, pero es mujer, pero si se pone a llorar el jefe, que es hombre, que es la escoba, claro, entonces, también hay un tema, como social y cultural, de como nosotros, abordamos a veces estos temas, y la gente que llega, como muchas veces, a trabajar en estos programas, entonces, cómo podemos trabajar la culpa, pucha, tiene que ver con hartos temas, pero primero, tratar, empezar a tratarnos con amabilidad, nosotros mismos, hay un tema, del maltrato, del automaltrato, y de la poca compasión, que tenemos nosotros, hacia nosotros, que es súper impresionante, entonces, y lo vemos reflejado, en nuestro niño, en el bullying, en las tasas de, no sé, de suicidio, chuta, esto está pasando, hoy por hoy, es transversal, en todo nivel, socioeconómico, y los niños, se maltratan, lo que decías tú, se automaltratan también, y es interesante, porque en el fondo, es, cómo yo puedo pedir, que otro me trate bien, si yo no soy capaz, de tratarme bien a mí mismo, entonces, ¿por qué te lo comento? de repente, me acuerdo de una paciente, que tuve, que me hablaba, en su lenguaje, así en su lenguaje, como interno, cada vez que ella se veía, al espejo, decía, soy una gorda cerda, sin fuerza de voluntad, ¿ya? Entonces, el repetirte eso, el daño que te estáis haciendo, desde tu propio lenguaje, es que te destruye, todo lo que tú podrías estar, construyendo hacia adelante, y ahí hay muchas formas, de trabajar, lo que es, desde el cambiar el lenguaje, de hacer ejercicios, súper corporales, de las meditaciones en sí, etcétera, pero en el fondo, el tema de la culpa, de cómo trabajarlo, primero, abordar, abordarnos, a nosotros mismos, desde una perspectiva más amable, de que ya, por ejemplo, quiero hacer un cambio en mi vida, o quiero bajar de peso, el gran tema de las mujeres, a veces, de bajar de peso, bajar de peso, desde la exigencia, me voy a sacar la cresta, y la fuerza de voluntad, y voy a hacer tantas dietas, es súper distinto, a querer bajar de peso, desde aceptar, lo que tengo, para lo que me funciona, como tener cierta gratitud, hacia mi cuerpo, aunque no me guste, y desde esa amabilidad, empezar a hacer cambio, es súper distinta la perspectiva, son mundos distintos, y ojo, eso que decías tú, de ese número, que era tremendo, el de, el que, las mujeres que piensan, que cuando bajen de peso, serán más felices, cuando sean más flacas, es que eso, fue como, no sé, que me pasara ahí un cuchillo, sí, no, en verdad, y seguí lo que a mí me, es terrible, si lo miráis un poquito más allá, es como, porque, lo que, lo que este porcentaje nos dice, es que, socialmente estamos, como, llevando la felicidad, a la imagen, o, a la belleza física, que no tiene nada que ver, con lo que es la felicidad en sí, que es un estado interno, entonces, yo escribí un post también de esto, que puede ser que el, el tu peso corporal, influya en tu seguridad personal, en nuestro nivel de autoestima, etcétera, pero, es, no tiene que ver con el, el estado de estar feliz, de estar pleno, de estar tranquilo, o sea, dentro de un contexto occidental, de estos modelos, como icónico, de belleza, en que las chicas, no sé, tienen que pesar 48 kilos, los hombres tienen que ser, musculosos, y tonificados, claro, pero hay una venta atrás, y, y la gente envejece, envejecemos, nos volvemos más blanditos, nos salen arrugas, engordamos, y también tiene que ver como, como aceptar ese proceso, con ir amando los procesos, que vamos viviendo como seres humanos, ¿por qué? y esto lo llevo un poco, al, al lado de, de la conmovisión de César, desde, eh, el coaching, y, y más la consultoría, ¿cómo tú, extrapolas ese tratamiento a, a ti mismo, eh, en, en, en tu, en tu casa, en tus roles de padre, de, de trabajador, somos desechables, una persona que cumple 50, 60 años, ya, cumplió su etapa, y la desecho, adiós, entonces, no, me tengo que actualizar, y, y estudio, muchos magíster, y no sé qué, pero en algún minuto, esta suciedad te desechas, entonces, un poco también, la, la propuesta de este programa, y me hace tanto sentido con, las personas que tengo hoy sentadas alrededor, es que, no, no es así, eh, vamos envejeciendo, y esa vejez, conlleva sabiduría, y amabilidad, y otro tipo de bellezas, que, es lindo también, aceptarlas, e incluirlas, hagamos una pega de inclusión también, sí, de todas maneras, sí, mire, hoy, hoy yo creo, en la organización en sí, se está, hay un cambio generacional, que yo veo que es súper positivo, esto, lo estaba hablando ayer con un, con un amigo, de que, igual, se ve hoy, el, el tema de que, las generaciones nuevas, vienen un poco, con, con cosas distintas, con, con, con una conciencia distinta, hoy mismo, lo veo desde las empresas, que, ya, ya es mal visto, que un jefe, trate mal a las personas, y eso hace 20 años atrás, no era así, no era cuestionable, que te tratara mal, claro, hoy, la gente joven, la gente que viene entrando a las empresas, ellos ya, ya tienen un desde, que es, tienes que tratarme bien, tienes que tratarme con respeto, y, y ya con esa creencia, con esa filosofía, tú, cuando después, ellos asuman roles de liderazgo, o roles donde van a tener que, que, que estar a cargo de personas, ya, ya hay una filosofía distinta, que es que todos, eh, tenemos que ser tratados iguales, eh, entonces, yo creo que hay un, una tendencia positiva, porque las generaciones nuevas hoy, tienen más información, creo que, el, el, hay una conciencia mayor, por este tema de la, de la ecología, el tema de la bondad, del tema de la empatía, hay una conciencia mayor, y esa conciencia mayor, obviamente, te permite poder, trabajar, mejor algunos de estos temas, y, y eso para mí, es, es algo positivo, lo veo con mis propios hijos, que, que son más chiquititos, pero que ya tienen una, una conciencia distinta, a cuando yo tenía, por ejemplo, la edad de ellos, cuando yo tenía 11 años, eh, pero yo creo que es por un tema, de que tienes más información, también, y esa mayor información, te permite tomar, mejores decisiones, entonces, vamos en buen camino, pero, pero claramente son, no estoy hablando de que este cambio, se va a generar de aquí a un año, son, son cambios generacionales, entonces, quizás vamos a ver los cambios reales, en 40 años más, recuerdo cuando vine, la primera vez, están estas chicas de acá, te acuerdas con las toallas, y les decía, que estaba súper buena su idea, y ellas querían que también, la sociedad empezara a ver, el tema de la ecología, y les decía, ustedes hoy están poniendo, las bases, de un trabajo, que quizás los resultados, se van a ver en 40 años más, y ellas estaban, pero como 40 años, y les decía, no, no, tranquila, no significa que eso, no significa que no van a empezar a ver, algún tipo de beneficio, de su, de su emprendimiento en 40 años, eso lo pueden empezar a ver, en uno o dos años más, si es que tienen una buena estrategia, para su emprendimiento, pero en términos de, el cambio cultural, que es lo que ellas apuntaban, un cambio cultural, no lo va a generar, en un año, ni en dos años, son generaciones, que tienen que ir pasando, pero ya, uno ve que hay un, hay una mayor conciencia, en este caso, de las chicas que eran más, de la ecología, les decía, ya hay una conciencia hoy, distinta hacia la ecología, y que uno ve que quizás, en 40, 50 años más, vamos, vamos a, vamos a estar en un estado distinto, César, y llevando esto, al escenario, de, de esto, de, de hacernos cargo, como sociedad, de esta gente más grande, que tiene, mucha sabiduría, y mucha experiencia, pero que es muy cara, para las organizaciones, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves tú? Uf, buena pregunta, buena pregunta, ¿no estaría haciendo mi trabajo, si no te la hago? Claro, hay, yo creo que, hay ya ciertos paradigmas, si, si la empresa, su foco es rentabilidad, simplemente, quizás va a buscar, en cierto momento, hacer, reajustes, y, y tener gente más barata, y eso implica muchas veces, tener gente joven, más que gente que, que ya lleva muchos años, que, que puede ser que te aporten harto, en, en términos de la experiencia, pero para la empresa, es más caro, entonces, también yo creo que tiene mucho que ver, con cuál es, el porqué, o el propósito, de esa organización, y, y la realidad, aunque me duele al corazón decirlo, hay empresas que hoy, su, su objetivo, su, su principal objetivo, es la, es la rentabilidad, es el dinero, entonces, si tu objetivo es eso, va a buscar cualquier forma, para poder, cumplir ese objetivo, objetivo, hace un tiempo atrás, hay un, hay un, hay un tipo que, que me gusta mucho, sé que es Steffi también, que se llama Simon Sinek, que, que él habla mucho del liderazgo, y de que los líderes tienen que empezar siempre con el porqué, y, él en una entrevista, le preguntaban acerca de, el propósito de una, de una empresa, una organización, y él, di una analogía, que, que en verdad, me hizo mucho sentido, él decía, mira, una empresa, es como un auto, ¿sí? como un auto, uno, uno cuando se compra un auto, tú te lo compras, porque quieres ir a lugares, ¿sí? quieres viajar, quieres llevar a tu familia, uno tiene otros propósitos, normalmente, por la cual uno se compra un vehículo, decía, pero todo vehículo, también necesita benzina, ¿sí? porque si no tienes benzina, no vas a poder avanzar a ningún lado, y él decía, la benzina, si lo asociamos a la organización, la benzina es como la, la plata, el dinero, la rentabilidad que necesita tu organización, es decir, una empresa necesita tener dinero, o rentabilidad, para que el auto pueda andar, pero él decía, pero uno cuando se compra un auto, no se compra el auto, con el propósito, de comprar benzina, uno, uno no se compra el auto, con ese fin, ¿no? si alguien se compra el auto, y dice, yo me voy a comprar ese auto, porque quiero, echarle benzina, es como, no tienen lógica, ni sentido, quiero, necesito 200 litros, de 95 octanos, incluso uno trata, de comprarse los autos, como para, no sé, pues diéselo, algo, para tratar de bajar, los costos, pero, él decía, hoy las empresas hacen eso, sin darse cuenta, que dicen, yo armé una empresa, por la rentabilidad, es lo mismo que decir, yo me compré un auto, para echarle benzina, cuando en verdad, toda empresa, como igual, como todo auto, uno se lo compra, porque quiere ir a lugares, y una empresa, es lo mismo, uno debería empezar una organización, porque quiere ir a lugares, y generalmente, si uno empieza a estudiar las organizaciones, incluso las grandes corporaciones hoy, Ford, y todas estas empresas, cuando empezaron con su fundador, que generalmente empezaron, de orígenes súper humildes, el fundador tenía una visión muy, que no era rentabilidad, Ford, que las camionetas Ford, que uno ve por todos lados, el fundador de Ford, cuando él, quiso empezar su organización, su empresa, lo que él visualizaba, lo que él quería en ese momento, era que todas las personas, y esa era su visión, decía, quiero que todas las personas, puedan recorrer las calles, porque en ese momento, los vehículos, solo lo tenían los aristocratas, la gente, no era algo accesible, a todo el mundo, entonces dijo, yo quiero hacer un auto, que sea accesible a todos, porque quiero que todos conozcan, el sueño americano, puede ser el sueño americano, pero esa era su visión, y esa visión, es la que ha impulsado, y la que debería siempre estar, a la base de las decisiones, que uno tome como organización, cuando tu visión es esa, que generalmente, las visiones de las empresas, cuando inician, son mucho más, más de impacto social, entonces no debería ser tan difícil, después tomar estas otras decisiones, pero si tu visión, o propósito, solamente plata, rentabilidad, claro, voy a tomar cualquier decisión rápida, para tener más rentabilidad, en mi organización, entonces yo creo que hoy, hay un tema también, de reconectarse, ya que estábamos hablando, del tema de conciencia, reconectarse, con el propósito real, de por qué existe, esta organización, y también a nivel de persona, lo mismo, llevaba, al propósito personal, ¿no es cierto?, de cuál es mi propósito, como dónde, por qué yo hago, lo que hago al final, y este mismo autor, habla como, él tiene un modelo, el Golden Circle, y habla como de, que todo el mundo sabe, qué hace y cómo lo hace, pero pocos saben, por qué hacen lo que hacen, entonces también, desde la invitación, por la benzina, muchos lo hacen por la benzina, por la benzina, entonces él dice, él dice, ojo, la benzina está bien, se necesita, pero qué interesante, ver la benzina, o ver la rentabilidad, o las lucas, como una consecuencia, entonces, si lo vemos en el rol, de cada uno de nosotros, César como consultor, yo como, también, o como consultor, o como facilitadora, de Mindful Eating, o lo que sea, tú en tu rol, de periodista, con este programa, que además, le da una oportunidad, y una plataforma, esto tiene un sentido, tiene un propósito, estamos trabajando para usted, yo sé, y se agradece la invitación, entonces, yo creo que es importante, que a nivel personal, nos conectemos también, con ese propósito, y nos preguntamos, a ver, por qué, en qué creo, cuáles son mis valores, por qué hago lo que hago, y desde ahí, ir expandiendo eso para afuera, porque no todo tiene que ver, con la plata, es que, si tú, es el mismo tema, de, estas niñitas, que no sé, quieren a los, nueve años, verse como de quince, o sea, si estáis como, recibiendo, infinitos estímulos, de todas partes, y viví en esta, enajenación, en la que no te preguntáis, el por qué, y el para qué, que también me parece, muy importante, te podís, quedar atrapado, o sea, a ver, todos fuimos adolescentes, no sé, todos estuvimos ahí, yo también, quise ser Cindy Crawford, en algún minuto, pero, pero, después te doy cuenta, que, no sé, en mi caso, el correr, aparte de, no sé, de sentirte como más bonito, y que, el pantalón te cabe, y eso, es muy bueno también, pero, pero, el deporte, te enfoca, el deporte, te genera, una, una vitalidad, que, no sé, no tenís, cuando andás como más, chanchado, generáis mucha endorfinas, tenís una forma distinta, de plantarte hasta la vida, ante la vida, o en el día a día, pero, también se trata, un poco de eso, de entender que, no es la, la bencina, si la necesitáis, si es necesario, que, quererse, obviamente, y sentirse bonito, pero, pero esto pasa, o sea, insisto, vamos a envejecer, se nos va a caer todo, vamos a andar arrastrándonos, por las calles, y todo eso, pero yo siento, que uno también, tiene que, que tener, amor, y agradecimiento, a los ciclos vitales, y desde ahí, te instalaba un poco, el tema en la mesa, César, como organizaciones, y como sociedades, en el fondo, también tenemos que hacernos cargo, y darnos cuenta, que, yo siento que, a la larga, es un pésimo negocio, deshacerse de esta gente, porque a las sociedades, pues, les sale más caro, hacerse cargo, de nuestros viejos, entonces, por qué no, hacerlo, en conjunto, y, y, y en forma integrada, todos participando, no porque cumpliste 60, 70 años, ya listo, adiós, fin, te voto a la basura, entonces, claro, ahí hay una sinergia, de los temas, porque, finalmente, de lo más esencial, se extrapola, y, y se vincula, a todo, porque es atómico esto. Sí, sí, y uno, uno ve, en, generalmente, en estos países, que están mucho más avanzados, que los nuestros, en Europa, etcétera, donde, hoy se valora mucho, el tema de la gente, con más experiencia, no es, no son desechables, yo creo que, que parte de lo que nos pasa acá, también en Chile, hoy, es que estamos un poquito, estamos muchos años atrasados, y todavía estamos viendo cosas, con, con lentes muy, muy cerrados, hasta se ve, que en las sociedades, que son más avanzadas, tratan mejor a los, a los animales, como un, es como uno, uno de los indicadores, no más, que la sociedad más avanzada, cuida más a los animales, se conectan más con la naturaleza, no trabajan hasta las ocho, no de la noche, sino que hasta las cuatro, porque entienden que es parte de un equilibrio. Son Mateo, en el sentido de, que se hacen cargo, que, que puede sonar súper, pero a mí, no sé, me genera tanto, este tema de, hacerse cargo, uno, de, de, de lo más básico, de, de, de uno como ser humano, de uno como vecino, de uno, el otro día lo hablábamos, como papá, como amigo, y así, va ahí como, escalando en tus roles, de, en tus roles, de, que, que desempeñan en la sociedad, o sea, más allá de, de ser un ser autómetro, que necesita mucha benzina para la vida, o qué sé yo, chuta, todo lo que está ahí haciendo, tiene una huella, una huella de carbono, una huella con tus hijos, una huella valórica, una huella emocional, y esa, y esa huella emocional, la lleváis a todos los campos, entonces, nos tenemos que hacer cargo. Sí, sí, ahora lo, lo bueno, el tema de mindfulness, que, Steffi lo utiliza ahí, con el tema de la comida, y todo, hoy, yo creo que, en los últimos 10 años, ha habido una tendencia, incluso, de llevar el mindfulness, a las organizaciones, y, hay muchos gerentes, y todo, que están también, entrenándose en esto, porque, entienden de que, si ellos no se, se conocen a sí mismo, y no se lideran a sí mismo, difícilmente, vas a poder liderar a otros, si tú no te, no tienes la capacidad de, de seguirte a ti mismo, cómo vas a lograr que otras personas, te quieran seguir, yo creo que, es una tendencia positiva, que se ha estado trabajando, cada vez más, en la empresa, y uno lo está escuchando más, el mindfulness, con los gerentes, sí, entonces, ahí también puede haber, un efecto positivo, y me encantaría trabajar también, en liderazgo consciente, pues, como llevarlo a organizaciones, pero mucho más, en serio, sí, claro, pero, es un excelente punto de partida, hacerse cargo, de lo que uno come, exacto, sí, se nos fue el tiempo, para variar, volando, Estefanía, muchas, muchas gracias, por habernos acompañado, hoy día, cuando quieran, las puertas del programa, están abiertas, si quiere contar algo, algún, algún curso, algún taller, no sé, alguna conferencia, venga por acá, a contarlo, y aprendemos también, nos hacemos cargo, feliz, así que, nada, un millón de gracias, por contarnos de esto, de el mindfulness, mindfulness, eating, sí, mindfulness, y, César, muchas gracias, por acompañarnos hoy, un gusto, espero tenerte muy pronto, por aquí, otra vez, gracias por la invitación, y, y nada, muchas gracias, Max, también, que tengan, un excelente jueves, ya, no, miércoles, es que quiero que sea jueves, porque, tengo que hacer cosas con mi perro, hacerme cargo de mi perro, entonces, pero, eso, muchas gracias, que tengan, un excelente miércoles, jueves y viernes, y nos estamos viendo mañana, con Cliente Poderoso, chau, 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 Gracias.